Una pregunta, Ministro. Así como ustedes han tenido la capacidad de visualizar el futuro posible de este incremento de la llegada de turistas, de visitantes a aeropuertos y puertos, y veo que se han enumerado una serie de obras que haría el gobierno con parte del dinero del canon. Y uno se va a preguntar, bueno, si el aeropuerto de las Américas será sometido a una de sus mayores transformaciones y ampliaciones, ¿cómo han contemplado las autoridades darle mayor fluidez a la movilización de los pasajeros que salen de ese aeropuerto con una autopista que se entapona, como estamos ahora, se entapona con todos otros carros? O sea, no hay obras de los entornos aeroportuarios que faciliten, digamos, hoteles, instalaciones, o sea, el que va a pasar por un aeropuerto de esos grandes. Hay un hotel que se va a construir, aeropuerto, algo así, o algún tren ahí que lleve del aeropuerto a la ciudad, o qué sé yo. Así mismo es. Aerodón va a construir su propio hotel, eso debo decirlo. Hay un hotel que se va a construir. El caselo. Y además de esto, el gobierno tiene estipulado, para comenzarse a finales de este año, el tren metropolitano de Santo Domingo. El tren metropolitano de Santo Domingo sí es verdad que tiene una primera etapa que comienza desde lo que es el Centro Olímpico con John F. Kennedy hasta la Charles de Gaulle, pero lleva una segunda etapa hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas. Esa primicia la dio usted aquí. Esa primicia la di yo aquí, correcto. Así mismo es. Y eso le ayuda a los desplazamientos. No es verdad que tiene que ser así, porque, o sea, vamos a suponer que en lo que llega ese periodo, ese plazo, la ciudad seguirá creciendo, como de hecho lo está haciendo en la zona este. O sea, se va poblando y lo único que tenemos aquí, salvo la circunvalación que están ampliando hasta esa autopista de las Américas. Entonces, si ese va a ser el gran aeropuerto del país, o sea, le crearemos un gran problema a ese tramo del aeropuerto a la capital, si no sea ahí, no, algo que es alterno. Y el tren jugará un papel fundamental en ese proceso. Lo que yo quería agregar ahorita, que no se me quedara, es que, y eso nosotros lo visualizamos como equipo negociador, uno puede negociar, un variable puede tener dos elementos. Uno, que es normal, alguien que no sea el operador puede no tener control de las variables que afectan ese incentivo. Por ejemplo, que uno sea un socio externo de una empresa y le diga, mira, he dado un variable, bueno, de lo que se venda yo me llevo un porcentaje, por decir algo. En este caso, y vuelvo a los tres elementos del principio, que jugaron un papel fundamental en nuestra visión de este equipo. Esas tres variables que impactan el tráfico de pasajeros los controla o los maneja el gobierno dominicano. El gobierno tiene la posibilidad de fortalecer su, vamos a decir, su relación con el dominicano en el exterior. El gobierno dominicano tiene la posibilidad de impactar el crecimiento económico y, por lo tanto, el clima de negocio. Y el gobierno dominicano también juega un papel fundamental en el desarrollo del turismo. Si el contrato anterior hubiese tenido un variable que no lo obtuvo, con el crecimiento que ha habido en esos tres segmentos en la economía dominicana, el gobierno dominicano hubiese podido recibir jugosos recursos. ¿Por qué? Porque realmente han sido áreas que han descoyado en el país, por encima de las expectativas. Y con estas inversiones que se van a realizar, y como el país se vislumbra, pues claramente las cifras que nosotros tenemos visualizadas hoy día en el variable son conservadoras. Yo quiero añadir que esa variable depende en gran medida de las proyecciones del flujo. Y la proyección del flujo que se asume en el contrato, basado en el desperticio que hizo la empresa consultora que hizo las proyecciones, es bastante razonable. Es decir, pasar de unos 6 millones de pasajeros a 8 millones en 30 años es muy, muy razonable. No es nada exagerado para ese periodo de tiempo. Yo diría que se quedará corta esa proyección, lo más probable. Es importante destacar que en dos etapas. Del 2030, que tiene un 10% y 2035 un 20% del ingreso variable. Pero es importante destacar también que el 85% de los turistas que llegan al país llegan por aeropuertos internacionales. Esto significa, como muy bien decía el ministro, la importancia de la inversión en el sistema aeroportuario. Un sistema aeroportuario que ha sido exponencial en esta gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, donde todo el sistema privado de aeropuertos está haciendo inversiones significativas. Por ejemplo, la de Santiago ronda algunos 300 millones de dólares. Ya Punta Cana acaba de terminar su nueva terminal y un centro logístico. Pero ya también está en proceso de construcción el aeropuerto de Pedernales, como muy bien planteó nuestro ministro. Pero al mismo tiempo, el sistema de aeropuertos domésticos para incentivar la aviación privada no comercial. Perdón, ¿cuáles serían internacionales de los nuevos? ¿Qué es lo que está impulsando el gobierno? Pedernales. De los nuevos Pedernales. De los nuevos. Los domésticos se pueden convertir de manera transitoria si hay alguna operación especial. Pero solamente Pedernales es el aeropuerto internacional. Ahora, el país tiene una buena infraestructura de aeropuertos. Sí, muy bueno. Increíble para el tamaño territorial. Es un referente en toda la región. Y a eso agregarle también la inversión en la red nacional del aeropuerto. Que esa red es construir el aeropuerto en aquellos hospitales traumatológicos donde no existen. Actualmente se está construyendo en el área Lora, que ya está en un 80%. Se acaba de terminar allá en Monteplata, en el hospital regional Ángel Contreras. Asimismo, en el Taiwán, en los próximos días se va a iniciar la construcción del helipuerto en Santiago. ¿En Santiago? Porque ya tenemos Tenjón y Unión Médica tienen un helipuerto. Tienen un helipuerto especializado para temas de emergencia en esos centros clínicos. ¿Y a dónde sería el de Santiago? Eso va a ser en el parque donde está funcionando Apedi. Hicimos un acuerdo entre Apedi y Departamento Aeroportuario para la donación de los terrenos. Y el Estado va a construir ese helipuerto. Pero ya se inauguró uno en Barahona. O sea, el sistema aeroportuario de la República Dominicana ha sido un referente para toda la región. Y agregarle también en las inversiones que en el Aeropuerto Internacional de las Américas se va a construir una torre de control, que es la que existe hoy, data de 1969. Esto va a garantizar la seguridad operacional para todas las aeronaves. Que es importante destacar que en este gobierno se han incrementado en 23 nuevas frecuencias. O sea, 23 conectividad con tipos de aerolíneas para vuelos charter y vuelos comerciales. O sea, que la República Dominicana ha avanzado de manera significativa en el sistema aeroportuario. Y asimismo, se va a construir una torre de control en el aeropuerto de Puerto Plata. O sea, esa inversión de los 16 millones de dólares que se va a hacer en las Américas, eso va a conllevar primero la ampliación y remozamiento del área de llegada. O sea, del área de llegada de los pasajeros. Se van a incrementar los parqueos. Se va a remozar toda la infraestructura del actual terminal. Y también la parte del VHS, que es donde el ministro especifica que habrá una construcción de 12 meses y otra de 18 meses. La parte ya de aduana, migración y toda esa parte de infraestructura, esa durará 12 meses. Y la parte del manejo de equipaje, esa durará 18 meses. O sea, que habrán inversiones puntuales, con fechas específicas y con, sobre todo, con los estados ya definidos. Aérodon, en seguida. Perdón, la ampliación de las edificaciones de las Américas, ¿no implica también ampliación de las pistas? Ya ahora en la pista se acaba de hacer, en coordinación nosotros, se aprobó por la Comisión Aeroportual, para que hiciera un mantenimiento de las pistas. Ya la nueva inversión, a partir de la aprobación de este contrato, se va a remozar los taxiways, las plataformas y las pistas con sistemas de luces. Pero así mismo ya se... Pero no hay pistas nuevas adicionales, porque si va a hacer un aeropuerto tan grande, así se supone. La pista que tenemos hoy en día, la pista que tenemos hoy en día, o sea, cumple para las exigencias de las operaciones. Ahora, se tiene contemplado, de cara al futuro y a las posibles proyecciones, una nueva pista. Nosotros la tenemos dentro del master plan diseñada y con este nuevo contrato, Aérodon tiene que entregar un máximo de seis meses ese master plan definido, donde estará la nueva terminal, que tendrá una capacidad para cuatro millones de pasajeros. Adicionales. Adicionales a lo que tienen actualmente, pero también será una terminal con una longitud de 42 mil metros cuadrados. O sea que será un aeropuerto más grande, con mayores facilidades, ya que ese aeropuerto tiene tanto la parte de recibir los pasajeros para turistas, así como el pasajero étnico. Y la descarga también. Sí, pasajero étnico y los pasajeros que van de tránsito. O sea que en nuestro país, el sistema aeropuerto ha ido avanzando de manera significativa. Ahora, llama la atención, no sé de ustedes, que si bien es cierto que lo que se está acordando ahora es la firma, digamos de un compromiso para la extensión de esa concesión cuando venza en siete años, ¿verdad? Eso es lo que se está aprobando, ¿sabes? Pero antes de llegar a los siete años, ya el acuerdo está implicando como ya ejecución de obras y de cosas, y de pagos de dinero y de adelante. Es una renovación, pero también se ajusta el contrato de manera inmediata. O sea, se reformula de manera inmediata para aplicar en este periodo. Eso es lo que digo, o sea, que tiene efectos inmediatos. Correctamente. O sea, no solamente se queda en una simple garantía de que... Obviamente, para mejoría del Estado Dominicano, o sea, las mejoras que se han hecho para aplicación inmediata fortalecen todos esos aspectos que el mismo ministro ha ido mencionando, los aspectos de auditoría, los aspectos de seguimiento, los cumplimientos, los aspectos de preparación y transparencia de los planes de inversión, todo eso. Y obviamente es lo que abre también la posibilidad de poder hacer estas inversiones inmediatas en la terminal existente y la que es a partir del año... la construcción, a partir del año 2025, de la nueva terminal. Porque no podíamos esperar, porque hubiésemos caído en lo que queríamos evitar, de tener que esperar hasta el 2030 para poder iniciar y acometer a lo que era una necesidad que es que para el 2028 tenía que estar la solución. Y en este plano está la concesión de... Yo quiero agregarle algo importante, porque nosotros discutimos este tema bastante. Otra ventaja del canon, el tema del canon no es solo un tema financiero. Y usted sabe bien que no es lo mismo en una negociación cuando el... El que va a adquirir o manejar la concesión pone recursos delante. El nivel de compromiso es diferente. Entonces también hay un elemento estratégico que nosotros discutimos a la hora de hablar del canon. Porque obviamente usted... No es lo mismo que usted entre en un negocio y va, bueno, en la medida de que... De que el negocio va yendo, pues yo voy... No, no, aquí Aerodón está poniendo recursos frescos propios en esta operación. Lo cual implica un compromiso mucho más fuerte con las autoridades dominicanas. Y que sin lugar a dudas nosotros lo miramos desde ese punto de vista estratégico. Mira, hay una cosa que uno aclara sobre la negociación tan crítica. Si la negociación se compara con las existentes en la región, la de aquí es una de las mejores que se ha logrado. Probablemente solo con la excepción del aeropuerto de Bogotá, que es mejor que la de aquí. En términos de condiciones y de tiempo. En México hay 21, 20 y pico de aeropuertos que la concesión es a 50 años. El de Río de Janeiro es a 35 años. Y los que están a 30 años, todos tienen cláusulas de renovación automática. Y además en el contrato se contemplaron todos los deberes de ambas partes. Derechos y deberes de ambas partes. Es un contrato grande, un contrato detallado, que le asegura al gobierno dominicano una serie de condiciones de supervisión y de garantías que no existían. Una pregunta, o sea, en vista de que el gobierno está acometiendo otros proyectos aeroportuarios, como usted acaba de señalar, Pedernales, por ejemplo, que está contemplado como un aeropuerto internacional. ¿Tendría opción Aerodón de licitarlo para operarlo? ¿Es una licitación abierta? Sí, eso ya está pronto ya el Estado... Bueno, Aerodón sería Vinci. Vinci. Sí. No lo venimos. Pero hay que aclarar algo. La licitación de Pedernales es la construcción. Sí, pero después que esté construido... Bueno, ahí está el aeropuerto. ¿Qué vamos a hacer con él? Y ahí el Estado decide o opera o licita la parte de la explotación o operación del aeropuerto. Eso es lo que digo. Que ya se hace una licitación abierta. Sí, claro. Es importante destacar también que este contrato contempla, en su artículo 20, que el Estado tendrá un miembro como veedor, como parte de la fiscalización, dentro de su consejo directivo de Aerodón. O sea, cuando se trata el tema del contrato. Con voz, pero sin voto. Con voz, pero sin voto. Pero también, algo importante que hay que destacar, que esta negociación no ha generado nuevas tasas aeroportuarias. Eso creo que también hay que explicar algo. Se ha dicho que a partir de la firma del acuerdo, ya para el año entrante, ya podrían estar modificando esas tarifas. Las tarifas. Bueno, lo que hay que aclarar, y hay que ir al equilibrio económico también, que no se me ha olvidado. El tema de los ajustes, lo primero que hay que decir es que este contrato en sí, lo que incorpora o mantiene, es el ajuste por inflación, lo cual es algo normal en todo acuerdo de concesión. Eso es normal. Ahora bien, este contrato actual, el que está en vigencia, también tiene esos ajustes por inflación. Pero, ¿qué pasa? Durante el periodo de la pandemia, por razones obvias, se suspendieron esos ajustes. Y independientemente de este contrato, que no tiene que ver con este contrato, se hicieron unos, se están haciendo unos ajustes de tarifa, en esas tasas, que es del 13%, todavía inferior a la inflación acumulada en ese periodo, que fue de 26%. Y, obviamente, hay dos ajustes adicionales, es decir, el impacto es de 18% versus 26%, porque hay dos ajustes posteriores, pero que es parte de la recuperación de esa inflación con respecto al contrato actual. Ahora bien, se ha dicho o se ha hablado sobre un potencial impacto de ese incremento de tasas sobre los pasajes aéreos. Para eso, hay que hacer el siguiente análisis. Un pasaje aéreo te puede costar, bueno, 300, 400, 500 dólares, hasta 800 dólares. Vamos a usar 500 dólares como ejemplo. Pero en cualquiera de los casos, el potencial impacto, porque tampoco quiere decir que eso tenga que ir al pasaje, hay muchos otros elementos que influyen en el precio de un pasaje, pero en todo caso, en todo caso, el impacto fuese de 2 dólares con 48 centavos. Es decir, 2 dólares con 48 centavos de un pasaje que cuesta 500 dólares. En términos generales, el potencial impacto no llega al 1%. Bueno, vamos entonces a situarnos... Equilibrio económico, yo sé que... No, no, antes del equilibrio, bueno, vamos a eso. Vamos a ir pues entonces en el zapato de los otros, de la compañía que firma el contrato. Ah, porque usted ha hablado de derechos y deberes, ¿verdad? Entonces, muy bien. Entonces, vamos a entrar en un contrato. Yo voy a dar tanto dinero, me comprometo a dar tanto para ampliar todas las cosas. Pero el ministro ha dicho que el gobierno es el que controla las variables del flujo y del turismo. Entonces, bueno, pero si llega... Bueno, no, no, pero si llega, es el que tiene que promoverla con toda la facilidad. Y si llega un gobierno malo que no promueva eso, ¿cómo se defiende la empresa que está firmemente de acuerdo a 3 tallas? O sea, ¿cuáles son los blindajes de la empresa? Ah, bueno, estamos firmando esto, pero entonces llega un gobierno que está promoviendo otras cosas que no sea el turismo, ni la garantía de un crecimiento económico, ni la seguridad a los inversionistas. ¿Qué puede pasar? Porque puede venir un gobierno raro. Estos contratos, estos... Un gobierno raro aquí ahora. Estos contratos... Yo no creo que viene un gobierno raro. No, no me duda de nada, que aquí también está llenando gente raro. Estos contratos, y cuando digo estos contratos estoy generalizando, porque es normal. Es más, de hecho, los contratos del gobierno actual de construcción incluyen el concepto de equilibrio económico. No es algo que nos es ajeno. Y es exclusivo de ese contrato. Correcto, correcto. Ese es uno de los temas más... Sí, lo que pasa es que lo han tratado de tergiversar. Pero precisamente existen estas cláusulas para que el concesionario tenga la posibilidad de reclamar ajustes en condiciones extremas que se puedan dar. Por ejemplo, que el gobierno mañana tome la decisión... Y esto no va a estar como... El policer sindicato... Estoy de acuerdo con Franklin. El policer sindicato de trabajadores. Estoy de acuerdo que no va a suceder, pero que el gobierno mañana decide incrementar el impuesto sobre la renta a 60%. Bueno, le va a decir, mira, espérate, yo firmé este contrato asumiendo que el impuesto sobre la renta iba a ser razonable. No, que iba a venir una... O que el gobierno cambie ciertas condiciones que afecten de manera sustancial el contrato. También el tema del tráfico, por las razones que yo he expuesto, también está incluido. Ahora bien, hay dos elementos importantes que lo distinguen de un peaje sombra, como se ha querido mencionar. Pero primero vamos a explicar un peaje sombra, como lo que han hecho otros gobiernos. Porque otros gobiernos lo han hecho y este gobierno lo deshizo, como el caso de la autopista del Nordeste. Ellos sí lo han hecho. Y es... Vamos al Nordeste. Se cae el tráfico. Y de manera automática... Eso no... Ahí no había que discutir nada. No había que mirar nada. Se me cayó el tráfico. El gobierno tiene que pagar. Es un peaje... Además, en el caso de la autopista del Nordeste, los números fueron manejados para que hubiera que pagar el peaje sombra, porque la cantidad de tráfico que se estableció era totalmente... Corre. Y con Ariadón no pasó lo mismo. No, no, no. Mire, ahí ni hay... El primer contrato. Hay una cosa muy simple. Les puedo asegurar, porque estuvimos los que estamos involucrados. Ahí no hay negociación paralela. Ahí no hay acuerdo de aposento. Ahí no hay nada que no se discutiera de manera transparente y libre sobre la mesa. Todo está en el contrato. Y ahí no hay ninguna de las cosas que se dieron en el pasado. Bueno, tal vez... O sea... Digo yo, tal vez faltó un preliminar, una labor, digamos, del gobierno. O sea, si se podía hablar de eso. O sea, de sus proyectos, de sus planes, porque el asunto es que el acuerdo se llega como de repente, pronto, así como... Y por la envergadura que tiene, o sea, el país se sorprendió. Es bueno decir que si eso se conversaba así, que estamos negociando un acuerdo y se anunciaba. Ha podido entorpecer la... Entorpecer la negociación. Crea una serie de comentarios. Y, bueno, no creo que aportaba nada posible. En una negociación... En una negociación nosotros siempre teníamos que mantener la opción de no hacerlo. También, sí. Siempre teníamos que mantener frente a Rodón para maximizar la negociación. Es decir, bueno, si no es bajo estas condiciones, nosotros nos retiramos. Y muchas veces que lo hicimos. Si lo anunciábamos, generábamos ya una precondición de llegar a la fuerza. A fuerza que dice que está en secreto. Bueno, pero también no tiene que ser. Es una estrategia de negociación. No con el país, sino con el gobierno. Yo creo que todo el mundo cumplió con su deber, porque eso no trascendió. Es así. Es comprensible. Sí, pero yo quiero terminar con el concepto del peaje, del equilibrio económico, para que eso quede bastante claro. Entonces, ¿qué sucede? Este contrato lo que establece es que ante alguna de estas circunstancias que están descritas en el contrato, a Rodón puede solicitar o proponer un equilibrio económico, proponer, a diferencia de un peaje de sombra, donde no hay nada que argumentar. Y entonces el gobierno, a través de la Comisión Aeroportuaria, conoce de la solicitud de equilibrio económico y tiene la potestad del gobierno de aprobar o rechazar. Y de hecho, debo decir que aún con el contrato anterior, porque a veces se critican los contratos, pero también hay que mirar quién administra los contratos. Sí hubieron aprobaciones de equilibrio económico en los gobiernos anteriores, con este contrato, porque eso es lo que se ha querido decir también. Pero hay un precedente de noviembre del 2021, con la pandemia, donde se cerró el tráfico, donde a Rodón sometió ante la Comisión Aeroportuaria una solicitud de equilibrio económico y fue negada. Noviembre de 2021, el gobierno hizo su análisis y determinó que por otros ingresos que recibe a Rodón, que también está fortalecido este contrato en ese aspecto, porque no solamente engloba los valores de ingresos, sino que también incluye ingresos de seguro que ellos pudieran percibir como ingresos que se contemplan para el análisis. Eso es muy importante. Pero en el 2021 el gobierno determinó de que no procedía, y están ahí los documentos. No procedía. No está respondiendo también a un inclinamiento general del mundo. No procedía nada en que el tráfico de calles convenzó la caída de pasajeros. Así es que ellos abocaron a ese equilibrio económico en virtud de la pandemia, pero que los aeropuertos se cerraron, sobre todo para la parte comercial de pasajeros, no así para la carga. Entonces el equipo técnico de la Comisión Aeroportuaria y financiero determinó que ellos no tuvieron pérdida en el tema de la carga. Ya mira cómo quería. Y el Estado... ¿Un negocio? Un apuelazo. Y el Estado, el negocio... Pero el gobierno tiene... Lo que quiero decir es que el gobierno tiene las herramientas y el contrato tiene las herramientas para poder analizar y decidir y rechazar un equilibrio económico, con lo cual la no automaticidad del procedimiento lo separa de manera importante de lo que es un peaje sombra que han querido presentar. ¿Qué tipo de compensaciones, entonces, que incluye, que ellos, que dicen los diputados, incluye compensaciones, por ejemplo, si no se agota el flujo de tráfico? Si el tráfico cae a niveles sustanciales y si el gobierno toma decisiones que afectan lo que es el... Vamos a decir, los conceptos establecidos actualmente. Puse el ejemplo del impuesto sobre la renta. Ahora bien, en todo caso, y reitero, en todo caso, lo que los diputados, lo que mis amigos diputados nos dijeron, aunque yo se lo expliqué, es que no es automático. Y expliqué también que había precedentes. Que las compensaciones no son... No, no, es bueno aclarar. Las potenciales. Que no solo es por pérdida de flujo de pasajeros, sino por afectación de la operación como un todo. O sea, no es que yo recibí 5.000, 20.000 pasajeros menos, y hay que compensarme por tu operación, tu resultado tiene que haberse lesionado por esa... Si no, no hay que subir. Otra pregunta. Y agregarle, don Miguel, en ese sentido, que la compensación que ellos han solicitado en los equilibrios económicos anteriores fue con la extensión de la concesión. En el primero le dieron 5 años, en el segundo le dieron 5 años, y le traspasaron ahí la tasa aeroportuaria del 1.30. Por eso es que el plazo de la concesión llega a 30 años, porque en principio era de 20. Entonces, en este que el Estado Dominicano le negó, ellos solicitaron una extensión de 5 años de la concesión. Buena pregunta. Es importante, perdón, para completar el comentario, porque sé que es un tema bien delicado e importante de entenderlo. Lo primero que hay que entender es el concepto mismo de lo que es el equilibrio económico. Y el equilibrio económico, sobre todo, en lo que se llaman las contrataciones públicas. El equilibrio económico en toda contratación pública está presente. Y es muy sencillo. El entender el por qué es muy fácil. Cuando estamos en el mundo privado y hay variables que inciden sobre el costo de lo que tú vendes, tú en el sector privado tomas decisiones, o aumenta el precio, o reduce, o cancela costos. Cuando estamos hablando de servicios privados, de servicios públicos, cuando estamos hablando de obras públicas, esa flexibilidad que en el mundo empresarial se existe, no existe. Entonces, como tu contraparte en una contratación pública es el Estado, el Estado es que tiene que preservar que ese servicio público no se deteriore. Pero si ese servicio público, que lo va a prestar en colaboración un privado, no rinde lo que económicamente fue previsto originalmente, pues tú estás llamando como Estado a que eso se deteriore. Y por eso es que existe el equilibrio económico, que existe en el República Dominicana y existe en toda la parte del mundo de la contratación pública. Una pregunta. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros en esta revisión? Nosotros hemos puesto una serie de condicionantes de cuáles pueden ser los topes para que esos equilibrios económicos que pudieran verse necesario aplicar no afecten. Por ejemplo, hemos dicho, la situación económica del contrato tiene que siempre tomar en cuenta cuál es el entorno en el cual los competidores, los aeropuertos de otros países funcionan. Nosotros no podemos tener una cosa que vaya en contradicción con lo que es la práctica comercial a nivel internacional. Otra limitación es esos ajustes económicos nunca van a poder afectar la industria turística. O sea, si se considera que van a tener un efecto adverso contra la industria turística, no se puede hacer ese tipo de ajustes. ¿Qué otra cosa es? Esos ajustes solamente aplican en los casos en que razonablemente no pudieron ser previstos esos cambios que justificaran esos... O sea, generalmente, como explica el ministro, los ajustes del equilibrio económico vienen cuando los mismos gobiernos, que es lo que se llama el hecho del príncipe, cuando el gobierno toma una decisión posterior al contrato y que afecta la ecuación económica en base a la cual tú conveniste con esa empresa privada. O se presentó, como pudiera ser, una situación de guerra, que los costos se disparen de una forma que nunca pudiste prever eso. O entonces, es lo justo, porque uno no puede maltratar al operador del servicio público porque eso se va a traducir en una degradación del servicio público. Entonces, eso es lo que persigue el equilibrio económico. Otra pregunta. O sea, diseñaron, participaron en la negociación. O sea, tratándose de una empresa compuesta porque tiene un socio internacional. No, no, este es 100% Vinci. Ah, 100% Vinci. Sí, pero si Vinci quiere no ser francesa, sino árabe, por ejemplo, se puede vender la empresa. Hay una solución que fue convenida con Miguel y es que este contrato que es nuevo, no estaba en el contrato urina, contempla que el Estado se reserve el derecho a aprobar esa negociación. Ah, ok. Cualquier cambio accionario, en la posición accionaria, cualquier sesión tiene que ser aprobada. Tiene que ser aprobada por el gobierno. Cuestión que no existía y que fue altamente pagada. Sí, porque es interesante lo que tú no sabes si los árabes tienen. En el proceso... Viendo el... un negocio que es más promisorio, vamos a comprar a esta compañía que está... En los procesos pasados ellos hicieron varias transacciones que solo le informaban al Estado. Ajá. Ahora... O tres traspasos. Sí, la vendieron otra exacta. Ahora, si ellos deciden traspasar a... O darle más capacidad accionaria a otros. Tienen que enviarlo a la Comisión Aeroportuaria y el Estado aprobar esa decisión si se traspasa o no. Sí, no se debe quedar... que ahorita creo que lo dejé a mitad. El tema del arbitraje que ese es otro cambio también importante. Ahorita cuando hablábamos de las águilas... Sí. Se cambió el lugar del arbitraje para un punto más neutro. Pasó de París a Nueva York. Y eso es sumamente importante porque obviamente era un riesgo muy alto para el Estado Dominicano ir a una lista y con una empresa vamos a decir francesa en París. Sí, es verdad. Entonces, eso era sumamente importante. Ah, pues interesante. Sí. Hay que destacar aunque no necesariamente tenga que ver con el equilibrio económico que la tasa de inflación de referencia es la tasa de inflación de Estados Unidos no la de aquí. Sí, eso sí. Porque se ha dicho en algunos de los medios de comunicación que se concedió a Erdogan que la tasa fuera la tasa de aquí que siempre es mayor que la de Estados Unidos. Y que en ese mismo le es importante destacar que ese ajuste que se hizo por por inflación que el último fue en el 2017 y se hizo ahora en el 2023 no es vinculante al nuevo contrato. Eso fue una continuidad de Estado como lo establece el contrato vigente o sea que anualmente que lo establece en su artículo 5.6.4 donde el contrato vigente tiene que hacer ese ajuste anualmente o sea el Estado dominicano actualmente no aumentó la tasa aeroportuaria sino fue un ajuste cumpliendo con ese contrato vigente y con una continuidad de Estado. ¿Qué le pide a Rodón Vinci al gobierno que no haga? No, no eso no no le pide y no le puede pedir que no haga ¿cómo así? Porque ella no le puede condicionar al gobierno no propone condiciones es que tampoco el gobierno puede está en el contrato porque la empresa puede decir bueno nosotros aceptamos este contrato pero el gobierno tiene una garantía de que no va a permitir por ejemplo la creación del sindicato aquí no va a garantir por aquí algo tiene que decir que no puede ponerle todo lo que está en el contrato establecido no limita al gobierno en nada o sea ellos tienen sus derechos y sus deberes lo que ellos adquieren o bien define el contrato es la 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 correcto el manejo el manejo el manejo exclusivo del aeropuerto Vinci opera 73 aeropuertos en 13 países del mundo es una empresa que conoce eso ahora ningún operador de aeropuertos es hermanito de la calidad todo viene a ganar dinero si decimos eso solo vamos por otro momento que falta por defender que que otro argumento puede digamos esgrimir ahora frente a lo que las críticas que se están haciendo yo creo que es importante y ahorita la parte de la relación ya quedó clara de que no ese dinero no entra para la relación correcto creo que es importante y quizás Franklin pueda abundar el el por qué se creó esta comisión mixta es decir no es no es un grupo de veedores y yo creo que eso es importante aclararlo sino que los que están aquí presentes formaron parte de la comisión negociadora no no estaban viendo lo que los funcionarios del gobierno decidían sino todos en conjunto participamos en la negociación con obviamente el claro objetivo de traerle mayor transparencia al contrato sin ser funcionario del gobierno participaron exactamente él y Pedro Silverio el asesor económico del presidente fueron los que participaron que tenían cargo oficial en la negociación después están los abogados estamos nosotros ah bueno Víctor pero ahí como yo lo voy a repetir o sea todo se hizo de manera transparente y libre todo se negoció en esa mesa no hubo negociaciones paralelas ni hubo decisiones de esas de aposento que te dicen a tal cosa porque si lo hubieran hecho yo no estuviera aquí ni hubo con perdidor virtual y otra cosa en el curso de las negociaciones no no se produjeron digamos situaciones que quisieran pausar la negociación y todo eso eso es parte del proceso claro ese broma de un año porque hay un juego de tomar data también a ustedes se les puede decir cualquier cosa porque se quedaron calladitas durante un año bueno está bien pero es razonable pero era era fundamental para maximizar es una negociación difícil es una negociación que involucra fue dura fue dura la negociación se suspendió se suspendió varias veces no vaya a poner en duda la integridad de ustedes yo pienso que se debe destacar que la negociación a pesar de que fue que se damos los aportes de los diferentes miembros de la comisión tuvo el auxilio de un informe de consultoría de una empresa internacional muy bien reconocida muy bien establecida y cuyo informe forma parte como anexo a lo que el poder ejecutivo envió al congreso nacional y a mi me pareció que sea una muy buena empresa y que la evaluación que hizo estuvo bastante bien bien informada y edificada eso de la parte en inglés que dicen que es un anexo en inglés el modelo financiero de la empresa que participó puso un pequeño disclaimer ahí diciendo que en inglés hablando sobre el trabajo en sí pero es un disclaimer que hace esa empresa frente a Arodon que fue a quien le preparó ese trabajo pero realmente no tiene una relevancia para lo que es el contenido y un material de apoyo a 800 páginas que un párrafo de este largo esté en idioma inglés y que no es trascendente no creo que es lo que deba marcar como lo que pasa es que dentro de todos los comentarios se ha dicho eso y se ha colocado como si fuera un elemento sospechoso los comentarios son evidentes de que gente que no ha leído los contratos lo hace y además el aspecto político estamos en campaña porque es el momento y un elemento también es un tema lamentablemente el tema se ha politizado y cuando la intención del gobierno precisamente ha sido desde el principio la preocupación sobre los tres aspectos a los cuales yo me referí al principio en lo cual la política no juega un papel lamentablemente el tiempo que tomó la negociación lo cual también es natural pues nos lleva a esta fecha lo que el gobierno si ha sido firme en precisamente no detener un proceso tan importante para el país por elementos políticos precisamente esa ha sido la voluntad del gobierno y también precisamente por eso está la presencia de miembros del sector privado en este proceso de negociación también y todos los recursos los 775 millones serán especializados para obras importantes que van a mejorar el tráfico de la ciudad por ejemplo el problema de pintura en herrera ese es uno de los proyectos que se va a hacer el otro pero ese proyecto no tenía que depender de este acuerdo bueno porque ese proyecto lo anunció el ministro Obrapulca aquí cuando llegó lo habrá anunciado pero no tenía cuenta bueno porque lo anunció porque lo anunció y cuando vino el año después el ministro que anunció usted me va a hacer aquí porque aquella vez me puso estas cosas y no se han cumplido yo creo que ya hemos cubierto bastante o sea la parte clave que es la que la gente quiere saber o sea que como el gobierno manejó la negociación todas las ventajas que tiene el acuerdo y como se procedió en ese momento o sea yo sí como hablan tanto del idioma el arbitraje es en español también solo se llevó a Nueva York sino también para los franceses no no por eso tenemos los abogados especialistas realmente yo debo decir desde el punto de vista estructural esto fue un contrato muy mejorado con respecto al anterior y la verdad como dijo Franklin uno de los mejores contratos de la red sin duda sin duda parece que no va a tener problemas en el Senado no, no debería no debería el Senado agotará todo creo que llamará a vista pública también vamos a ver la opinión pública le está pidiendo eso también que no se lleve tampoco como digo le está en caña para ingenio tampoco tanto que tampoco si no tiene ningún pecado bueno digo pecado no tiene hay un pecado original que fue el otro contrato pero ya eso no tiene que ver con eso pero yo creo que yo no sé si hay algo algún aspecto que quede no que se pueda yo pienso que hay que enfatizar en el reportaje periodístico que salga de aquí que el cano los 775 millones no van a comprar la reelección porque no se van a gastar durante el periodo anterior a las elecciones eso es muy importante porque esa es la principal queja del presidente Fernández en su artículo que me parece un artículo muy paradigera y ciertamente la realidad del contrato no permite que eso sea utilizar ese dinero sea utilizado con fines electorales eso hay que no hay que no decir que no permite como no se vaya no hay posibilidad porque el gobierno usa los recursos como quiere le saca el provecho que le quiera pero eso va a llegar después eso va a llegar a llegar